Con el objetivo de que los padres de familia cuenten con un sitio seguro, sano y armónico para el cuidado de sus hijos mientras desarrollen sus actividades laborales, el gobernador Francisco Kiko Vega de la Madrid, acompañado de su esposa y presidenta del DIF estatal, la señora Brenda Roacho de Vega, inauguraron la instancia infantil en Tecate. El mandatario estatal señaló que esta estancia atenderá a 240 menores en dos turnos, y para su construcción se invirtieron casi 20 millones de pesos. Esta estancia infantil se invirtió casi 20 millones de pesos. Esta estancia infantil estaba originalmente concebida, construida, para una capacidad de 100 a 120 niños. Sin embargo, en que hay que seguir redoblando esfuerzos, para que la prevención, sobre todo, que es importantísima, se dé desde que la niñita y el niñito están muy chiquitos, esta estancia infantil sea ampliado. Primero, en su horario. De 120 niñitas y niños que originalmente iban a atender, atenderán hasta 240. Durante el evento, Vega de la Madrid comentó que la edificación de esta estancia es parte de la Cruzada por la Seguridad y que a lo largo del estado se construirán otras tres bajo el mismo modelo, el cual señaló es de primer mundo. Una estancia infantil de primer nivel internacionalmente hablando. Creo yo que ustedes ya se dieron la vuelta y vieron con qué precisión y con qué dedicación se ha construido esta estancia infantil, que es copia de cuatro más, una en cada municipio de nuestro estado. El delegado de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Héctor Lemus Vela, detalló que la estancia infantil Tecate fue edificada con un tipo de concreto especial, el cual es más ligero y resistente, además de todas las medidas de seguridad reglamentadas debido a la constante actividad sísmica en la zona. Eso es lo que te comentaba, es un plus que hemos incorporado porque es acústico exactamente, es térmico, con la parte térmica nos trae beneficios en el consumo de la energía, es un 35 menos en el consumo, ya está aprobado y bueno, es un concreto que no se utiliza mucho en la región, pero tiene propiedades que quisimos adoptar. Por otra parte, Brenda Roacho de Vega, presidenta del DIF estatal, señaló que la edición 2017 del Teletón no se cancela. Dijo que debido al momento difícil que se vive en el país, luego de que dos sismos golpearan a nueve estados de la República Mexicana, la Fundación Teletón decidió posponer el evento. Sin embargo, todo continúa conforme a lo planeado. La Fundación Teletón, encabezada por el presidente Fernando Landeros, tomó la decisión de, en base a los acontecimientos que todos sabemos, el de 7 de septiembre y el del 19 de septiembre de los terremotos en el centro de la Ciudad de México, decidió la Fundación posponer el Teletón 2017, ya que los esfuerzos que se están realizando a nivel nacional tienen que ser ahorita para estos 7 estados afectados. Seguimos siendo sede aquí Baja California, los proyectos y los eventos que estaban contemplados se siguen manteniendo en pie en la agenda, más se cambia de fecha a inicios del próximo año. Todavía no tenemos una fecha certera, pero alrededor de febrero, más o menos, estamos hablando de que se puede reactivar este Teletón binacional. Para California Medios, con edición de Abrils Ratos, Javier Cruz.